En temas relacionados con el acoso que sufren estudiantes, el día de hoy se da a conocer la instalación de un consejo precisamente para tomar medidas, para analizar alternativas y de una vez por todas ponerle freno a este tema del bullying, del acoso que padecen diariamente miles de estudiantes. A fin de evitar el bullying que sufren algunos menores en planteles educativos, este viernes integró el Consejo Estatal para la Prevención, Tratamiento y Erradicación del Acoso y Violencia Escolar. Con ello se establecerán acciones para diagnosticar y prevenir este problema que afrontan los estudiantes entre su ambiente cotidiano. En base a los resultados que arrojen, los estudios que se realizarán en cada plantel educativo que marcarán la situación en el tema en Nuevo León, elaborarán un plan general de acoso y prevención. Es un tema que sobra decir que es un gran reto, que es muy lamentable, lastima muchísimo a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad el que esto se dé en distintos sectores y particularmente en el sector educativo, en las escuelas, que es donde principalmente se da, porque daña muchísimo nuestro tejido social. El diputado local del PRI, Edgar Romo, explicó que uno de cada seis niños que sufren de violencia tienden al suicidio. Por ello es que instalaron brigadas escolares para detectar problemáticas, buzones de denuncias para transparentar el tema. Incluso existen medidas disciplinarias correctivas que marca la ley, como por ejemplo, terapias psicológicas, aportar a la comunidad con trabajo extra, entre otros más. Sin duda habrán de salir líneas de acción muy importantes y que haya un programa paraguas, porque puede haber mucho en esta materia y lo hay, sí lo hay en diferentes dependencias y todos trabajamos aisladamente, que es lo que pretende articular y en forma transversal unir todas estas acciones y también tener el ingrediente de la investigación para poder seguir un programa que nos permita contener. Pero gran parte de este trabajo inicia en el seno familiar. Por ello, desde padres de familia a docentes ya son capacitados en el tema por expertos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa. ¡Gracias!